Buenas, buenísimas, aquí nuevamente SADKIEL90 Hoy chicos, estamos con un nuevo videito Como ustedes bien saben, Apex es un juego en equipo Como todo juego en equipo, si no tenemos compañeros Siempre vamos a tener que jugar con gente aleatoria ¿Cómo lo llamamos en Apex? Randoms, estos randoms a veces pueden ser copados A veces pueden tener micrófono, a veces no Y en algunas ocasiones nos tocan algunos randoms Que son tóxicos a pleno Pero toxicidad se le sale por los poros No sé cómo decirlo, tenía ganas de decirle Tomatela a la concha de tu hermano Son lo peor que hay Tenemos esos que se mandan solos Pero bueno, ahora en este video vamos a estar hablando Un poquito de los tipos de randoms que tenemos en Apex Legends Primero, el random que a mi me parece más tóxico de todos Es ese que se manda solo a rushear No te marca, no tiene micrófono Por lo cual no tenés ni idea que se mandó Y lo matan Cuando lo matan empieza El tiltero que no para de darle click a la teclita Y quiere que los revivas Que mates al enemigo Te empieza a marcar enemigo, enemigo, enemigo Tengo gente o estoy lejísimo Ya te voy a ir a revivir Con que me toqué dos veces ya sé que estás ahí Aparte le hablas y el tipo sigue dándole, dándole Tocando, tocando, tocando Y tenés que agarrar, poner squad Y mutear el tilde porque no paran Puede ser que vos seas uno de estos randoms Y te des cuenta que estabas siendo super tóxico Y después de esto decís No, pará loco Voy a dejar de darle tanto al tiki tiki Porque molesta A veces no podés jugar Por tanto que te hace Ya sé que estás ahí Te voy a ir a buscar pa Te voy a revivir Tranquilo, dame 5 minutos Y si no sos de estos randoms Quizás también te sentís identificado Porque te pasó Te pasó como me pasó a mí Después tenemos otro tipo de random Que también me molesta muchísimo Pero intento no darles bolas Que es el random Que lo único que hace es bardear en toda la partida Estás jugando Acá tengo uno Dale, ayúdame La puta que te parió No sé qué Lo único que hace es putear Lo único que hace es putear No sé cómo lo educaron en la casa Loco Pero lo único que hace es estar puteando todo el tiempo Y vos decís Negro, ¿qué te pasa en tu casa? Te caen a palo Hay violencia doméstica ¿Qué onda? Estás enfermo de la cabeza Tenés que ir a un psicólogo Hacerte tratar, ¿eh? Porque está mal, ¿eh? Y después cuando termina la partida Es que son unos pestes Que perdimos porque son malísimos Vos metiste 2.500 de daño El chavo metió 250 Y te dice No, si sos un pete Son malísimos Y vos decís Este tipo está mal Este tipo está mal Y no para de bardear De bardear De bardear Y decís Vos, loco Hacete tratar Hacete tratar Porque realmente estás mal Pero existe esa clase de gente Existe porque me han tocado Les cuento una que me pasó Hace poquito Estábamos con un amigo Que se llama Draco Va, en realidad se llama Seba En el Apex se llama Draco Y nada Estábamos en un rank Estábamos en el transporte Agarramos Nos tocó con un random Le marcábamos para que se tire Ni bola Tres cuartos Del recorrido Del transporte No se tiraba Dijimos Vamos a tirarme acá Nos tiramos separados El chabón Se ve que no sé Que estaba haciendo No estaba Y cuando vuelve Había caído Donde terminaba el transporte Y se ve que se cruzó Con un grupo Nosotros estábamos lejísimos Al chabón lo bajaron Y empezó a bardear Pero Empezó a bardear Y Lo peor es que se quedó Toda la partida Bardeando Se la agarró Con mi amigo mal Yo lo mutié Pero se quedó Toda la partida Bardeando Que vos decís Negro Tiempo al re pedo Primero estabas FK Te la remandaste Ya está En todo caso Pedir perdón Callate la boca Esperá que termine la partida Y ya fue No seas Tóxico Bardeando Cuando en realidad Vos fuiste un gil Que te pones en una ranked Y ni siquiera estás Online O sea Nada Indiscutible Viste Pero Con tal de bardear Y tirar mierda A veces están Están ahí presente Esos son los random Tóxicos Bien dicho Después Después tenemos Al random Que tiene el micrófono Siempre abierto Y lo único Que escuchás Es de fondo Los gritos De la hermana La madre Que lo está Cagando A puteada El chabón Que Todo el quilombo Familiar Escuchá Todo el quilombo Todo el quilombo Encima está Con la música Todo lo que da Y le decís Capo Puedes bajar un poquito Puedes bajar un poquito El micro Y te dice Que te metes En la concha De tu Bueno tranquilo Te pregunté Nada más Si podía bajar Un toque El micro Calmate Que te pasa Gil Y lo tenés Que terminar muteando Y después te dice No me escuchan Si te mutee Olvidate Ya fue Decirle a compas Que lo mutee Ya está Le decís al otro Pero existen Esos random Existen Chicos Ahora Seguramente Hay unos cuantos random Que no voy a nombrar En este video Porque tendría que hacer Un video larguísimo Pero ustedes también Déjenme en los comentarios Alguna anécdota O algún random Que les haya tocado El cual dijeron Este fue tu match Mirá lo que me pasó Fue tremendo Déjamelo en los comentarios Después tenemos Ese random Que a mi en particular Me molesta muchísimo Pero muchísimo Y me arruina La experiencia de juego No sé que les parece Ustedes Díganme Capaz que estoy equivocado Pero es ese random Que se desconecta Todo el tiempo Que lo bajaron Y ni siquiera espera A que lo remate Ni nada Se desconecta ¿Para qué? Para que no le baje El KDA La kill por partida Eso me parece Totalmente Tepete Negro Seguís jugando Que muchísimas veces Pasa que tu compañero Termina matando A los otros Al grupo A veces quedan dos Quedan tres Y los baja Me ha pasado Que a veces he bajado A los tres Y cuando me doy cuenta Se desconectaron Le digo Dale loco Dejate hinchar Las bolas Ahora como hago Para ganar la partida ¿Entendés? Quedé solo Y decí Bueno Porque aparte No es que se te desconecta Uno A veces se te desconectan Los dos Y decí Dale loco La concha De la lora Eso me molesta Muchísimo O a veces Tenés la tarjeta Lo estás yendo A revivir Y se desconectan Cabeza Cabe eso Negro Pero bueno Como son random Hacen la que le pinta ¿Entendés? Ahora si estás entre amigos Los re barrias Al chabón Pero bueno Como son random Hacen la que quiere Y me parece que está mal Me parece que Tendríamos que jugar Siendo más Compañeros Y para que También El juego de Apex Tenga una mejor experiencia Creo que la comunidad Se termina siendo tóxica Y entre nosotros Tendríamos que dejar De ser tan tóxicos Y a veces Dejar de barriarnos Tanto Pero bueno Esa es mi opinión No sé Que es lo que les parece a ustedes Y es esto del video Chicos Por hoy Hay muchísimos Otros Random Tóxicos Pero Estos son los que más Me molestan a mí Déjenme ustedes Si quieren en los comentarios Cuáles son Los que a ustedes Más les molesta Si les gustó el video No olviden dejarse un like Suscribirse Que a mí me ayuda muchísimo Y activar la campanita Si quieren ver más De mis videos Espero que les guste el canal Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau